¿Y tú? ¿De qué RPG eres? ¿De los de acción? ¿Los de turnos? ¿Los clásicos? ¿O los menos convencionales? Sea cual sea tu tipo, te puedo garantizar que Xbox tiene algo para ti, y aquí te dejamos los títulos más subestimados. Si ves que nos dejamos alguno, pásate por los comentarios. Uno de los juegos que más prometen, y no son pocos, del Showcase de este año es Dragon's Dogma 2, por lo que es el momento perfecto para hacerte con el original. Este popular RPG de acción de Capcom suelta al jugador en un vasto mundo de fantasía para que lidie controles y otros estorbos mágicos. Por suerte, hacerlo es una auténtica gozada gracias al impecable sistema de combate. Piensa en los encarnizados enfrentamientos cuerpo a cuerpo de un Souls mezclados con una pizca de Devil May Cry, pues más o menos es eso. Y sí, es todo lo que promete. El juego también cuenta con un sistema de habilidades muy fluido, con el que puedes combinar los talentos de distintas clases para crear híbridos fascinantes. Si el sueño de tu vida es ser un brujo, que además es letal con el arco y la flecha, Dragon's Dogma no será lo que se interponga en tu camino. Si lo tuyo son los animales antropomórficos Cookies, los dramas adolescentes y las guerras tácticas de tanques, estás de suerte, porque, por improbable que parezca, los juegos de Fuga Melodies of Steel combinan los tres. Se trata de dos RPG tácticos en los que estarás al mando de una tripulación de criaturas peludas que se embarcan en la difícil misión de rescatar a sus padres. Te tocará a ti sacar ventaja en el campo de batalla, decidiendo qué puesto debe ocupar cada tripulante en función de sus habilidades y su personalidad, mientras haces lo posible porque todo el mundo se lleve bien. Claro está que si todo falla, siempre te queda el cañón de almas, un arma de poder inmenso que solo se puede usar si uno de tus tripulantes hace el sacrificio definitivo, por eso no le cojas mucho cariño a nadie, aunque te cueste. Extraño, emocionante y con belleza propia, ambos títulos de Fuga Melodies of Steel están disponibles en Game Pass. ¿Sabías que los juegos de rol ya existían antes de que hubiera videojuegos? ¿Sabías que hubo un momento en el que no existían los videojuegos? Bueno, pues esa época existió y Citizen Slipper es todo lo bueno de los juegos de mesa en Xbox y PC Game Pass. Jugarás como una mente humana que ha sido digitalizada y encorsetada en el cuerpo de un robot. Para escapar de los señores corporativos a quienes pertenece tu nuevo cuerpo metálico, tendrás que viajar a una estación espacial en los confines de la galaxia civilizada, un lugar en el que la ley es más laxa y los habitantes son, digamos, pintorescos. Como cualquier RPG de mesa que se precie, Citizen Slipper te da la libertad de escribir tu propia aventura, trabaja en cosas sueltas para ganar dinero, forma amistades o profundiza en los misterios del espacio. Y hasta podrás tirar unos cuantos dados por el camino, una aventura inolvidable con una personalidad propia que ya está en Game Pass. En una explosión de color nos vamos a los títulos de Ni no Kuni. Ambos están ya disponibles en Game Pass, por si no lo sabías. Estos impresionantes JRPG se crearon en colaboración con el legendario estudio de anime Estudio Ghibli y se nota. Cada centímetro de este mundo de colores da la sensación de que alguien ha pasado horas retocando el dibujo hasta dar con la imagen perfecta. Y los personajes que te encuentras, de reyes felinos a hadas con farolillos por nariz, parecen sacados directamente de las películas. Juégalos en las Xbox Series XS y disfrutarás de unos gráficos gloriosos en 60 FPS. ¿Te parecerá que está más vivo todavía? Por supuesto, la ira de la bruja blanca y el renacer de un reino también tienen mucho que ofrecer a la hora de jugarlos. Y por supuesto, atravesarás sus vastos reinos reclutando bichitos adorables que luchen a tu lado para enfrentaros a las fuerzas del mal en un combate intenso, a la vez que Kuki en tiempo real. Aunque los gráficos de los juegos modernos son alucinantes, a veces echa de menos el sencillo encanto de la era de 16 bits. Y por eso necesitamos títulos como Chain Echoes. Ya disponible en Game Pass, este JRPG de la vieja escuela se inspira en los juegos de antaño para crear la aventura de fantasía épica con la que crecieron generaciones de jugadores enteras. Batallas por turnos, criaturas extrañas, habilidades y sistemas de equipamiento completos, así como una jugosa historia de 40 horas. Chain Echoes parece salido directamente del pasado. Ah, y también te deja elegir un traje mecha y enfrentarte a un dragón. Nos pareció importante mencionarlo. Y siguiendo en esa línea retro, The Bard's Tale Trilogy es un juego digno de un rey que combina tres RPG clásicos de los 80 en un paquete remasterizado. Un paquete muy bonito y bien colocado en la biblioteca de Game Pass. Con The Bard's Tale vivirás una experiencia de la vieja escuela de verdad, explorando mazmorras como debe ser al tiempo que creas tu equipo de bardos, paladines, pícaros y magos, para partir en una misión para deponer al brujo malvado, volver a forjar la varita legendaria o cumplir cualquier otra misión fantástica similar. Con la exploración en primera persona y su diseño RPG a la antigua, la trilogía de The Bard's Tale Trilogy es imprescindible para los fans de los primeros títulos de Elder Scrolls. Y si buscas bañarte en nostalgia de verdad, el modo Legacy te permite jugar a los títulos de The Bard's Tale casi exactamente como eran en su época. Unos seres interdimensionales han sembrado el caos por todo el mundo. La humanidad se halla al borde de la extinción y el mundo se ha convertido en un lugar triste y oscuro en el que la confianza es un bien escaso y el hierro es nuestro recurso más preciado. Está claro que el mundo de Green Dawn tiene problemas, pero son divertidísimos de resolver. Este RPG de acción isométrico les ofrece a los jugadores una amplia gama de opciones cuando se trata de machacar a los malos. Puedes mezclar las clases entre ellas como quieras, con un gran rango de habilidades y modificadores. Puedes equipar a tu propio personaje con cientos de objetos diferentes, lo que genera miles de posibles combinaciones. Hasta podrás usar recetas para crear equipos aún más curiosos. Si te gustó explorar lugares oscuros y húmedos y acabar con los monstruos del Diablo 4, Grim Dawn seguro que te gusta. Y es que Grim Dawn es uno de esos juegos en los que siempre encuentras una forma nueva de convertir a tus enemigos en salpicaduras rojas. ¿Qué más se puede pedir? Hasta ahora conocíamos a los monstruos de bolsillo, a los monstruos digitales y ahora tenemos monstruos que vienen en cinta de casete. ¿Qué será lo siguiente? Cassette Beats es un RPG que consiste en atrapar monstruos en el que grabarás a toda clase de bichos de colores y los jugarás en combates de 2 contra 2. Las combinaciones de los tipos elementales te permiten dar rienda suelta a tu creatividad con las posibilidades tácticas, combatizar a los monstruos de plástico con ataques de fuego para envenenarlos con humo tóxico. Cada una de las batallas tiene el potencial de dar un giro inesperado y puedes doblar tu astucia si juegas con alguien más en el modo cooperativo local. Y cuando termine la pelea y se disipe el polvo, podrás disfrutar de la banda sonora retro y de sus cautivadores gráficos clásicos. Pásate por Game Pass y prepárate para hacerte con todos en cinta de casete. Para los fans de Persona, Game Pass es una fuente inagotable de sorpresas, con tres títulos ya disponibles, así como un remake de la tercera entrega y un spin-off totalmente nuevo, el Persona 5 táctica que llegará pronto. Todos los frikis de los videojuegos que se precien saben que los títulos de Persona son parte de una serie más amplia llamada Megami Tensei. Pero, ¿sabías que existe otra rama aparte titulada Soul Hackers? Soul Hackers 2 mezcla la magia y los demonios con la tecnología futurista e IA superinteligentes para crear una experiencia singular. Y no, no hace falta haber jugado al Soul Hackers original para disfrutar este. Solo hay que empezar y ponerse a invocar tantos demonios como te pida el cuerpo mientras te abres paso por una ciudad iluminada en neón para impedir el apocalipsis. Disponible en 60 FPS en las Xbox Series X y S, le da una vuelta a Cyberpunk impresionante a la fórmula de los juegos de Persona. Ah, y para no perderte nada relativo a Persona, suscríbete y dale a la campanita. En el fondo, los juegos RPG se hacen a base de tomar decisiones, empezando por esta. ¿Cuál de estos títulos de Game Pass vas a probar primero? Cuéntanoslo en los comentarios. ¡Nos vemos!